Música Toque aquella y mostre como faz, yo quiero aprender Cante bien alto aquella, ensine a cantar, yo canto con voce Yo tengo un sueño bien loco, de ser un superstar Superstar Con una estrella en el peito, entrar en un palco y cantar Superstar Superstar Y en medio de las luces, entre rolos de fumaça y gritos sin parar Yo comenzaba un sol, que agitaba a turma toda, quase a delirar Yo tengo un sueño bien loco, de ser un superstar Superstar Con una estrella en el peito, entrar en un palco y cantar Superstar 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 ¡Gracias!